Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Por Bona ¡Eh, vaya! Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, adiós Solo llega a mis caras Te hablo desde aquí y que es un fante ¡Eh! 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 ¡Eh, vaya! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleve a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ayim! Año a mi suerte Oh, oh, qué triste soledad, vivir en esta condena, que no quiero sufrir más, que no digo más de nena, eh. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte, ay, que solo estoy, cuando cambiará mi suerte. Compañeros de prisión, gente de toda la clase, que no tiene corazón y no sabe lo que hace. Solo con mis penas, solo en mi condena, solo con mis penas, solo en mi condena. Oye, fruto, solo voy con mis penas, en esta celda, 30 años de condena, maíz. Sí, sí.